Muy buenas a todos chavales, soy AlexPlay93 y aquí estamos en el VirtuaTenis 2009 Nada, el Jokovic, aquí está Mierda, partidazo este Madre, a que he salvado Ojo Madre Ojo Vamos Ahí está, perdido el punto De Rafita Madre mía, que saque, ¿no? Ojo, se la cruzo Ojo, se la vuelvo a cruzar Mal, mal ha leído, tío Ojo, le pido al contrapié, mierda Ojo, al contrapié Hijo puta Buah, ¿cómo he llegado? No sé qué he hecho ahí Buah, me la he pillado No, he llegado, he llegado, he llegado ¿Ahí llego? Joder, ¿llego a todas o qué? Madre, puto Nadal, ¿no? Vamos Ojo No Vaya, vaya duelo, chaval Nah, ahí no voy a llegar Joder, qué buena, chaval Puto Jokovic, macho Ahí lo ha hecho bien, ¿eh? Madre ¿Cómo le pega a Jokovic? Madre ¿Qué dice, chaval? Va a llegar su padre a esa, chaval Ojo Ojo Ojo, Nadal Ahí está, Nadal, atacando Vamos Ahí está Vamos No, tío No me gusta esto, de 40-15 ni pollas Vamos, Rafa Vamos Ojo, eh Ojo Ahí está Vamos Me gusta, me gusta Qué guapo, ¿no? Madre mía, cómo saca, tío Es que increíble No sé la que salvaba ahí Llego, llego, llego Ojo Se la tiro cruzada Uf, madre mía Qué sufrimiento, eh Ojo, que ataco Vamos Ahí está Ahí está Vamos Joder, Rafa es la polla, eh Tío, qué cara, qué cabreado tiene, chaval Uf Ojo No Uf Ojo Ahí está Ahí está Bien Ventaja, Rafa, chavales Toma Ojo No Pero ya está Están forzados Oh, qué bonita Qué bonita, chaval Cambiamos de campo, chavales Servicio Nadal Ojo, que saco yo, eh Guay Qué recuerdos, tío Y qué gráficos tiene este juego, tío Guay, qué guapo, eh Tío, las gotas de Nike O sea, la leche Los gráficos De hecho Está también El Virtua Tennis 3 Que hay mucho contenido En el canal de ese juego Está el Virtua Tennis También 2004 O sea Virtua Tennis 4, perdón Pero es que a mí El que más me gusta es este Sinceramente Ojo Vaya peloteo El público se pone nervioso Ojo Que puede acabar en punto de Rafa Ojo Se la tira contra pie Llega Jokovic Y si este Rafa Puede volar Madre mía La salva ¿Pero esto qué es, chavales? Y la mete Jokovic No me jodas Y el público estaba ahí Vamos, estaba en tope el público, eh A ver si he escuchado que el público estaba a tope Animando ¡Wow! ¡Qué buena, ¿no? Ataco, ataco, ataco Ahí está Joder Buenísima esta, eh Que vuelvo, que vuelvo Un saque ahí a tope Falta A tope Toma Para que vuelvas Buenísima esta, eh Casi me carga a la recogepelotas, tío Casi hago un Jokovic O sea, casi nada le hace un Jokovic En la realidad Ojo Hostia, como le pega O sea, como le pega Buah, qué guapo Es que por fin puedo jugar contra Jokovic, tío En este juego Madre Que voy, eh Estoy en la tierra Ahí está Rafa Contrapié Ahí está Rafa Nadal Vamos Ahí está Está sufriendo ya, eh Jokovic Ojo, como se la ha cambiado Hijo puta, eh Cuidado, eh Hostia, ahora me ha pegado un buen latigazo, pero No Llega Rafa Ahí va ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho ahí, tío? No sé qué ha hecho ahí, tío Fuck Qué bien lo he hecho Qué bien lo he hecho Qué bien lo he hecho Es a tres juegos, eh Por si Tío, o sea, se ha sacado a 195 Pero estamos locos, ¿o qué, tío? Madre mía Cuando Nadal la pega desde el suelo Es buenísimo Vamos a la cambio Qué buena, chaval Cómo insisto por el mismo sitio, eh Poco se habla de eso Hostia, tú Ahí va No puede ser Fue, ha llegado súper forzado Ojalá, el público se pone tenso otra vez, eh Dios, qué saque, chaval Madre, no voy a llegar, eh Hostia, que sigue Ahí ya no Joder Puto Jokovic Fíjate, ahí Nadal que ha hecho ahí Todo raro Mira Jokovic ahí A tope A ver, no se parece tanto Jokovic En nada, eh Pero bueno Sale Ahí está Joder, qué cruzadita, ¿no? Qué bien, Nadal Punto de partido Ahí está Punto de partido, chavales Una puta polla Vaya pepo No, 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 no No, no, no Ahí no llego, es imposible 30, 40 Cómo lo celebra, eh No se va espalmando ¿Qué dices? Buah, ¿qué dices, chaval? ¿Intento un globo o qué? No tenía que haber intentado el globo, la cagada Buah, qué remate, chaval De Jokovic Voy a atacar ya, tío Paso de ser piado eso ya, tío No me jodas Vámonos Espérate que ahora se ha emocionado, eh Joder Aquí se ha emocionado Se ha emocionado Porque le he dejado Le he dejado Madre mía Cómo sacude ahora, tú Tú, pero esto que es Hostia, cómo reparte Jokovic ahora, chaval Eso me ha pasado Por dejar Por dejarle opciones, tío Si no le hubiera dado opciones Eso no pasa ¿Sabes? Le doy opciones Pues toma No hay que dar ninguna opción a Jokovic Hay que hacer estas cosas Ahí está, qué bien graza Hostia Que le he devuelto a dar otra opción, eh Ojo Cruzamos Hostia, que bien la ha pegado Pero he llegado, eh Vamos Ahí está Estamos repartiendo lo que no está escrito ahora a los dos Se la cambio Bien, Rafa A ver si intento sacar La máxima potencia Ahí está Que sufra en el saque Vamos ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces Rafa ahí, tío? ¿Cómo la saco yo del revés, eh? Es que nada, al corremazo, tío Es lo bueno Oh, ataco Ataco Ahí está Vamos Otro punto de partida Míralos, chaval Qué paralelo Ahí está Este No hay que fallarlo tú Que saco yo, eh Qué bien he sacado Vamos Esta es mía ¡Vamos! Ahí está Juego set y partido a tomar por culo Madre mía Pues nada, chavales Espero que les haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Tenía ganas de jugar a este juego Pero en condiciones Así que Espero que les haya gustado Adiós